Seguimos trabajando en esas tareas. La idea es atenuar, sabemos que no se va a eliminar. Y hay que continuar con todas las medidas preventivas, tanto domiciliarias como municipales. Y la idea es por ahí ahora comenzar a organizarnos barrialmente, convocar a la gente que participe y sobre todo a la gente que quiere integrar una participación quizás más activa y capacitarse para ayudarnos en la tarea, que es mucha, que tiene que ver con el descacharrado, el relevamiento domiciliario, búsqueda de posibles fuentes, criaderos de propagación de mosquitos. Y la idea es, si bien se estima que el pico de dengue y enfermedades afines se va a dar a fin de abril, marzo, y que quizás no veremos el impacto tanto este año, sino más bien el año que viene, porque las larvas quedan latentes. Bueno, la idea es empezar a organizarse y que la gente empiece a participar, no solo por este tema, sino para empezar con, digamos, para el año que viene, ¿no? O sea, el tema prioritario es la basura. Y bueno, empezar a ver cómo se trata y cómo implementan las medidas de limpieza. El mensaje para la gente es que cada uno en su hogar revise, controle, que no haya posibles lugares donde propaguen los mosquitos. Mira, el mensaje que me gustaría darle a la gente, nosotros cuando dimos la primera nota dijimos, hablemos de dengue, no hablar para asustarnos con el dengue, sino para informarnos, para saber todo lo que tenemos que saber, para no tener dudas, cómo actuar, para saber que si hemos tomado las medidas, hoy nos sentimos mal, cómo obrar esto de estar atentos al uso de los antipiréticos. Es muy común hoy usar el ibuprofeno. Mi mensaje sería, ante la duda, usemos el paracetamol. Si necesitamos usar el ibuprofeno, si tenemos un médico amigo, llamarlo por teléfono, contarle qué nos pasa y pedirle, preguntarle si estaría bueno usar el ibuprofeno o no, según la situación de cada persona. O sea, no hablo de que si me duelen los huesos y estoy con un problema de reuma, y bueno, es una situación que está bien identificada, sino ante situaciones no identificadas. Yo soy enfermera vacunadora y desde que estamos con esta problemática, generalmente nosotros usamos paracetamol con los bebés hasta los seis meses y después podemos pasar al ibuprofeno. Ahora yo me estoy acostumbrando a decirle a mamá, si hay algún problema con la vacunita, paracetamol. Ah, pero yo le he dado ibuprofeno. Le digo, ¿sabes qué pasa? Yo me estoy acostumbrando a pasar al paracetamol en esta época que estamos atravesando. Entonces, para tomar ya la práctica en qué estamos usando. Y después, acá la cuestión no es asustarnos, sino activarnos, movilizarnos, movilizarnos todos, tener muy claras cuáles son las medidas preventivas y hablar de dengue es, si estoy tomando mate con una amiga, che, viste ese caso de dengue, ¿sabes cómo hay que hacer? O si tengo algo para poder ayudar al otro, acá no conseguí repelente, pero ¿sabes? En tal lugar hay ese tipo de tips que a todos nos sirven, el estar atentos con el uso del mosquitero. Me parece que no lo tenemos tan... Estamos pensando más en el off que en el mosquitero. Y volver a la época de antaño, donde nos cubrían las camas con los mosquiteros en zonas donde había mosquitos. Todo el norte sabe lo que es un mosquitero para la cama. Y nosotros acá, por ahí, no sabemos ni cómo hacerlo. El año pasado, las revistas que vendían cosméticos vendían mosquiteros. El año pasado, el anteaño, esta vez, este año no las he visto. Entonces, por ahí uno quiere conseguir un mosquitero y no sabe cómo. Y si se acercan acá, nosotros tenemos una persona que ya lo ha hecho y puede comentarle a otro cómo se hacen. Si no tenemos plata para comprar el mosquitero en la ventana, poner tul en las ventanas, ajustarlo con cinta. Pero tomar todas las medidas que tomemos, siempre son pocas. Siempre son pocas. Pero es lo que tenemos que hacer. Doctora, ¿no hay ningún caso confirmado en Villa General Belgrano? ¿Hay alguna sospecha? No, no hay ningún caso confirmado. O sea, hemos mandado muestra de un chiquito que fue negativo y después nos han notificado el ministerio por otra paciente que sí tiene daña y está en el hospital privado, pero que nunca estuvo acá. O sea, ese caso tampoco no nos compete. Lo otro que quería comentar que es sumamente importante es que la vía de diagnóstico está totalmente sistematizada. Hay un caso sospechoso, concurre acá o al hospital Santa Rosa o a otro no socomio. De acá se envía la muestra al Ministerio de Salud, epidemiología. O sea, nosotros no tenemos posibilidad de, digamos, de ver si es positivo o no. Se envía la muestra y del Ministerio de Salud notifican al referente. O sea, la vía es muy simple. Y también es el ministerio el que, digamos, indica todas las acciones que hay que hacer. Nosotros las implementamos a nivel local, pero el ministerio es el que da las pautas. Pero también, qué sé yo, hay un montón de gente que te dice, uy, hay que fumigar, hay que hacer esto, hay que lo otro. Y bueno, las indicaciones realmente son muy precisas y tienen un porqué.